El pasado domingo 9 de marzo se disputó el segundo torneo puntuable de la división de honor de FIFA 14, la competición que disputan los 16 mejores jugadores de España. Tras los cinco torneos puntuables, los ocho primeros jugadores irán a la Final Cup 6. El ganador del segundo torneo fue Ralf Itita, el jugador de FIFA de más éxito en la LVP, tres veces campeón de liga. En su camino a la victoria venció a Alex Tepe en octavos, a J.R. Aculé en cuartos, a DMG Sena en semis y a Delfín, el ganador del pasado torneo en la gran final. Así queda la clasificación de la división de honor de FIFA tras este segundo torneo. Y para acabar, aquí tenéis la repetición de lo mejor de la final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!